En instalaciones de la Fundación Cardiovascular en Bucaramanga se encuentra internada una niña de 11 meses que esperaba a un donante para reemplazar su corazón que se niega a seguir latiendo. Sus padres esperan la solidaridad de los colombianos para que su hija siga con vida. Esta crónica es la crónica del día a cargo de Eduard Timilla. Todos los días de verdad pedirle a Dios y esperanzada, muy esperanzada de que Dios va a orar con bien sobre mi bebé. Las inocentes sonrisas de Samantha son para sus padres una muestra de optimismo frente a la larga espera en la que se encuentran hasta la llegada de un donante de corazón para su pequeña hija. Para nosotros que estamos en la espera es difícil porque la vida de nuestra hija depende de alguien y para la familia que Dios nos ponga en el camino es difícil porque ellos si van a tener que perder su ser querido. Samantha cumplió ayer 11 meses. La bebé tiene una miocardiopatía que a juicio de los médicos hace necesario un trasplante de corazón. Son enfermedades cardíacas terminales en donde la única opción de vida que existe es el trasplante. A pesar de todo el manejo médico que se ha hecho llega a un punto donde la única solución para mejorar la calidad de vida de una persona y en este caso para salvarle la vida es un trasplante de corazón. Paradójicamente, para sus padres, la fe y la esperanza son sus únicas fortalezas frente a la posibilidad de un donante para la niña. El panorama desde cualquier punto que uno separe es difícil y doloroso. Pero pues confiados en Dios de que Él nos puso acá y pues la voluntad sea que también nos saque victoriosos de esto. Sandra, su mamá, cree que esta es una prueba de fe que le ha puesto la vida y que está segura de superar. Dios nunca castiga, Dios reprende y pues en eso estamos igual. En toda esta trayectoria es donde uno más se acerca a Dios. Samantha está en primer lugar en la lista de donantes en la red nacional. La niña requiere un corazón similar al suyo para poder sobrevivir. La niña requiere un corazón similar al suyo para poder sobrevivir.